Buenas tardes, todos y todas, en primer lugar, bienvenido a la Universidad Mara. Vamos a comenzar el acto de clausura del grupo académico de la Academia de Ciencias. Para mí, como rector, es un honor recibirnos aquí, en su casa, y además es una noción por el más humilde de todos los académicos como rector. Darles la bienvenida a esta casa. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia del consejero de la Universidad Mariana Económica, señor Blanco, gracias por el tiempo y la dedicación, por su presencia, por su presencia, por su presencia, por su presencia, y desde luego también saludar al presidente de la Academia de Ciencias, por su trabajo, además, que ha recibido la universidad, para poder agradecer a la universidad, que está en su casa, en la casa de la Universidad Mariana Económica. Sin más, vamos a comenzar el acto y le voy a dar la palabra a los presidentes, a los presidentes, a los presidentes, a los presidentes, que hará balance de las actividades del curso de la Universidad Mariana Económica. Muchas gracias, excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimo señor consejero, excelentísimo alcalde de la ciudad de Málaga, señor y señor académico, señor alcalde. Comenzamos el curso, un curso que ha venido marcado por el coronavirus que podemos ver en la imagen. Un coronavirus que nos ha hecho modificar nuestras actitudes, pero que lejos de acobardarnos, igual que ha pasado por la universidad y con muchas administraciones, nos ha supuesto un reto y una posibilidad de mejorar y de cambiar algunos hábitos. Empezamos el curso precisamente hablando del virus y trajimos como ponente al doctor Mariano Esteva, que fue el presidente del Instituto de España, ha sido presidente de la Real Academia Nacional de Farmacias y uno de los virólogos más prestigiosos del mundo, y nos habló sobre las vacunas que se estaban diseñando en ese momento en España. Pero la academia debe fomentar el conocimiento y divulgarlo. Entonces, a lo largo del curso hemos hecho diversas actividades respecto a la pandemia que nos afecta. Elaboramos un informe, que ya portada tiene en la imagen, a principios de curso, hoy todo el mundo ve casi indudable de qué se debe vacunar. Pero hubo mucha contestación hace unos meses y en el informe resaltamos cómo en los últimos 150 años el mayor número de vidas lo han salvado el agua potable y las vacunas. Millones y millones de personas han salvado su vida y la salud gracias a la vacuna. Eso ahora nos parece casi infuestionable, pero hace unos meses no lo he hecho. Y en el blog de la academia, pues, por idea del doctor Soliguel y del profesor Luis Inoga, se han hecho una serie de monográficos tratando de analizar la pandemia y tratando de repensar Málaga, la ciencia y la cultura. Y así hemos hablado de la pandemia como un reto para el siglo XXI. El profesor Sánchez Blanco habló de modelos de sectorial, institucional e institucional antes y después de la pandemia. Las paradojas en el objetivo de desarrollo sostenible. El doctor Cabrera sobre la historia. Esther Cruze sobre los documentos, archivos y la epidemia. Luis Machuca sobre la vivienda en los tiempos de la pandemia. Maripel Calara también sobre otras consideraciones en la historia sobre la pandemia de gripe. Y el profesor Llegué sobre algunas consideraciones filosóficas sobre las dudas y las lecciones generales que nos da la pandemia. Hemos tenido colaboración de otros académicos, como nuestro académico de nuevo, el profesor Mayor Zaragoza, el doctor Feriguer. El profesor Luis Inoga habló de Málaga, que es evidente, frente al COVID-19. Un tema que tiene cierta relación con lo que hoy nos vamos a tratar. La académica Susana Blasque nos puso en la pista de que el COVID y el deporte supuso una oportunidad para aprender a disfrutar los espacios naturales de Málaga, en donde tenemos mucha más salud que los espacios cercanos. Como es informática, nos puso al día sobre los códigos QR y también publicó otro post en el blog sobre el uso de contraseñas y fines que hoy en día están importantes. Hemos tratado el COVID en la ciencia y la política, cómo ha influido incluso en la pista, cómo debíamos reciclar Málaga para el futuro, el teletrabajo que se ha impuesto. Y por último, hemos reflexionado sobre el centro histórico de Málaga, que ha podido ser una oportunidad, a lo mejor, para orientar algunas cosas. Y el último artículo del post de este año, un tema colateral, pero que con la pandemia se ha puesto más curos, podríamos decir, cómo afecta a la migración, a la salud y a los derechos humanos. Lo más importante de la Academia son sus académicos. En este momento formamos la Academia 105 Académicos, 6 de Honor, 46 de Número, 23 correspondientes y 30 de Mérito. En este curso han ingresado, están pendientes los discursos de ingresos que han sido elegidas, dos mujeres académicas, la doctora María Blasco Malbuena como Académica de Honor el pasado lunes, y la profesora de la Universidad María Dolores Ramos Palomo como Académica de Mérito. Una persona que ha trabajado mucho en su día para recuperar lo que fue nuestra biblioteca y que no se pidiera. En el mes de febrero, con motivo de la jornada de la mujer y la niña en la ciencia, la doctora Foschado escribió sobre la ciencia en femenino y en el mes de marzo hicimos un ciclo de tres conferencias. La primera de ellas fue la profesora Barranquero Teseira sobre la participación de la mujer en la sociedad malagueña de ciencias, la profesora María Severo Lucena sobre la mujer en la ciencia biomédica, y la doctora Lucía Regal sobre pionera, anónima y olvidada en el seno de las instituciones malagueñas, la sociedad económica y la sociedad malagueña de ciencias. Un servidor publicó en el blog un artículo también sobre la mujer desde nuestra transformación en la Academia de Ciencias. En la nueva junta de gobierno que se eligió el pasado lunes, cuatro mujeres forman parte por primera vez del equipo de gobierno. La nueva secretaria general, la doctora Foschado, la profesora María Isabel Lucena como coordinadora de ciencias biomédicas, la doctora y archivista Esther Blanco como la nueva sesión que hemos por departamento para poner al día todos nuestros archivos junto con la biblioteca, y la profesora Blanca Díaz Garreta continúa con su magnífica labor como editora de publicación. En este momento hemos creado también el pasado lunes una nueva sesión en la Academia que se llama Sesión de Ciencias del Medio Ambiente del Terrenitorio, que será coordinada por los profesores Luis Inoga y Lucena. Hemos firmado por la universidad un convenio de apoyo al magnífico proyecto que ha desarrollado la universidad para favorecer el papel de la mujer y la niña en la ciencia y la tecnología que se conoce como tú y al cual mostramos nuestra admiración y agradecimiento. Pero no solo hemos tratado de la pandemia y de los académicos, hemos continuado las publicaciones, un nuevo número del rutin de la Academia de Maraguinas de Ciencias editado por la profesora Adriana Carreta, hemos publicado en el volumen a Ciencias Ciertas 2 con todos los artículos del blog del curso anterior, una pequeña publicación sobre el ricado de Lueta, de Esther Cruz y de un servidor, aquí luego me requiré, y también un monográfico sobre los efectos de cambios climáticos en la salud. Todas estas publicaciones han sido empresas y luego online publicamos una serie de consideraciones sobre la actuación en el solar del antiguo Cine Astoria en la Plaza de la Mefé y el mencionado sobre las vacunas en el coronavirus. Pero también hemos continuado unas veces virtual y últimamente presencialmente con otras actividades. En mayo del año anterior teníamos previsto, con motivo de la Jornada Internacional de la Luz, un ciclo con la otra Academia Andaluzas de Ciencias sobre la Luz, Vida, Ciencia y Progreso. Tuvimos que trasladarlos ya desde el curso este y se desarrolló virtualmente y nuestra Academia participó con dos ponencias, La Luz, la Visión y la Automología y la Ponencia de la Arquitectura y la Luz del doctor Luis Métrica Santa Cruz. También hemos organizado junto con el Ayuntamiento y el área de Cultura en el mes de mayo una jornada sobre el Centenario del Embarce Conde de Guadalupe, con tres conferencias de los académicos Rodríguez Giga y Carrasco Cantos sobre el contexto histórico y la génesis del entorno holográfico y teológico, y otra tercera por parte del técnico de la empresa, de Endesa, perdón, el profesor Tomás Chica, sobre la situación de la industria malagueña respecto al rededor de electricidad en los comienzos del siglo XX. Esa jornada se celebró justo el 21 de mayo, que se cumplían exactamente los 100 años que el rey Alfonso XIII inauguró el pantano y al día siguiente se comprometió con una visita in situ a la empresa. También hemos desarrollado, junto con la otra Academia de Ciencias, la Academia Iberoamericana de Farmacia, un ciclo sobre nanotecnología, promesas, realidades y retos. Hemos, a lo largo del curso, efectuado dos exposiciones, una de las cuales está todavía posible de visitar. A finales de año, entre noviembre y diciembre, una sobre los afibios españoles, lo más amenazado de nuestra fauna, y en la actualidad, una sobre otros mundos, el Pacífico en Málaga, con la magnífica colección de los Juan Carlos Reyes Salgado y cuyo comisario es el doctor Camilla. Esta exposición, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, se va a complementar a partir del 12 de julio con una serie de movies en Calle Lario con fotografías relacionadas con la misma. Pero las exposiciones no solo se trata de mostrar, sino que se han también acompañado de una serie de conferencias, en la primera de las exposiciones sobre los afibios y reptiles en la provincia de Málaga, y en esta estamos desarrollando la primera conferencia España y el Mar del Sur, por el Juan Carlos Reyes Salgado. Hace pocos días, la Isla del Marujo, el viaje final de tres predicciones españolas por el profesor Francisco Meyer, de la Asociación Española de Estudios Pacíficos. Y la semana próxima, la doctora Esther Puzzi nos hablará de NAO, océanos y documentos. Los premios Málaga de Investigación se han seguido manteniendo. En diciembre entregamos el del año 2020 de Ciencias a la doctora Alicia Tarravera Yudel, una científica muy joven con una gran colección, que presentó un trabajo interesantísimo sobre la caracterización fenómeno del aguacate, que aporta mucho en la sostenibilidad y sustentabilidad de este cultivo. Se ha editado también la edición de 2021, hemos recibido seis trabajos menos de cuatro años, que serán valorados por el jurado en los próximos meses. También hemos hecho presentaciones de libros, como la del profesor Núñez de Castro, la Quina Almate y el Jurares, Jesuita Naturalista de la época colonial. La presentación fue a cargo de nuestra almeida académica, Elvira Roca Balea. Y otras conferencias, junto con Esther Puzzi, sobre Ricardo de Olueta, un malagueño dedicado al patrimonio histórico español. Con una conferencia del doctor Víctor Díaz de Ríos sobre el litoral de Málaga, algo más que la Costa del Sol. Otro sobre arquitectura hospitalaria de Luis Machuca. Y con motivo del memorial José Ángel Carrera, el profesor Ascensi y la profesora Díaz Carreta, sobre José Ángel como pionero de proyectos de investigación en espacios en la Tierra en Málaga y Almería. La ciencia en singular no es historia, no es bien prehistoria. Hoy en día todo lo que se hace de ciencia tiene que ser colaboración. Y ejemplos de ello tenemos en las colaboraciones que la universidad nos abre la mano y podemos participar colaborando en el máster oficial de Colorado sobre el reincluso hídrico y medio ambiente que lleva 12 ediciones y tiene prestigio fuera de nuestras fronteras. Y hemos apoyado la celebración del segundo congreso de jóvenes investigadores del mar y del primer encuentro de Oceánica, que entre otras sintió homenaje a Jimena de Quiró, que es miembro de nuestra sociedad maraña de ciencias y una de las primeras científicas y oceanógrafas españolas. Hemos colaborado también en la organización del Pueblo Día y hemos solicitado el ingreso de la Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades. En el protocolo y presencia institucional, el contacto estrecho este año ha tenido que ser un poco distinto porque hasta hace muy pocas semanas no hemos tenido encuentros presenciales y quiero destacar en este punto la apertura del curso del Instituto de Academia de Andalucía que se celebró en noviembre en Málaga y en ella nuestro compañero académico y profesor de la universidad, el doctor Félix Efequeno Santos, pronunció su discurso sobre la importancia de la nueva sociología económica. El Ayuntamiento de Málaga ha colocado una placa en el rosaje Rodríguez Rubí y punto garantada del Colegio de Prácticas en el cual se reconoce la presencia de nuestra Sociedad Málaga de Ciencias durante un siglo en ese lugar y sobre el que todavía conservamos derechos históricos. Se ha dado el apoyo de la Academia a la Aula del Mar. Ayer y hoy hemos visto en la prensa que parece que sale para adelante el proyecto de apoyo y hemos seguido teniendo cordial y justífera colaboración con la Academia de San Termo, la de Noble Arte de Antequera, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Gran Viana de Málaga, el Ateneo, Principia, Encuentros con la Ciencia y el Museo de Málaga. Quiero destacar que también en la Asamblea del pasado lunes se ha concedido la placa de honor de la Academia al Aula del Museo de Histología, Minerales y Tesoro de la Tierra, que dirige el geólogo Don Juan Carlos Romero Sirga el reconocimiento a su labor poniendo en valor la geología de Málaga y la historia de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Junto a lo académico y nuestra historia, lo que es un pilar fundamental en nuestra biblioteca, que gracias a la generosidad de la universidad se encuentra en depósito de una biblioteca general y que este año va por más de 7.000 volúmenes. Llegamos a tener 10.000 antes del traslado, pero por diversas circunstancias se perdieron y este año se han incorporado 435 nuevas obras. Estamos empeñados en digitalizar cada vez más nuestros fondos y hemos añadido también una sesión de noticias en prensa y buscando, buscando, pues tenemos casi 500 referencias en prensa a lo largo de la historia a nuestra institución. Y cómo no, pues hemos tenido que potenciar el espacio digital, en la página web, el blog que este año ha publicado 43 artículos de 23 académicos, el calendario digital, el Twitter, cuya penetración nos sorprende porque ha habido meses que se han alcanzado 150.000 visitas en Facebook y últimamente también en Instagram. Y empezamos el curso hablando de la pandemia del COVID-19 y hoy la vamos a terminar hablando también de la pandemia del COVID-19 con una magnífica ponencia de los profesores José Damián Ruiz Inoga, Reina Bárcena y Julián Molina Lupe. Ellos nos van a poner un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía y los fondos FEDE, en el cual expresiona, como al principio decíamos, o se decía que la pandemia no tenía fronteras, que afectaba a todos los grupos, a todos por igual, pero por otro lado tenemos la realidad que hay localidades, zonas o grupos de población que son más vulnerables a ciertas agresiones externas. Ellos han estudiado muy bien el tema y ahora no van a exponer sus resultados preliminares. El profesor José Damián Ruiz Inoga es catedrático de Geografía Física, sea académico de números y miembro de la nueva Junta del Gobierno también, y su línea de investigación se ha centrado fundamentalmente en el análisis de procesos, riesgos, vulnerabilidades territoriales en el marco del cambio global, estudiando procesos geológicos, la resiliencia, etcétera, etcétera. El doctor Julián Molina Lupe es matemático y doctor en Economía, experto en inteligencia artificial y análisis de datos, y sus líneas de investigación se centran en la optimización y análisis de procesos económicos empresariales en campos que van desde la gestión de carteras, de inversión al diseño de redes de transporte, pasando por la gestión forestal, por la logística, en procesos de ayuda humanitaria. Y la profesora Elena Bárcena Martín es catedrática del Departamento de Economía Aplicada en Estadística y Economía, Econometría, perdón, de la Universidad de Madrid. Seguir sección en Ciencias Económicas y Empresariales y es doctora en Economía, obteniendo premios en el Instituto de Estudios Fiscales, por la Universidad de Mara. Cursó el máster de Economía y Economía Matemática en la London School of Economics. Su línea de investigación se centra en la medición y el análisis de la desigualdad económica, la privación y la progresa, la dinámica de renta y progresa, políticas públicas y bienestar social. Pertenece a la FED Escuálita para el Estudio de la Desigualdad y la Progresa Económica y es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Desigualdad. Editora asociada de Bruna Economic Inequality y de la revista Hacienda Pública Española, editada por el Ministerio de Hacienda. Y quiero terminar con el capítulo de gracias. Gracias a todos los académicos por su trabajo a lo largo del año. Gracias a todos los asistentes en el acto de hoy. Si la academia no se abre a la sociedad y a los demás no servimos para nada. Gracias a los ponentes por su trabajo. Gracias muy especiales a nuestro querido rector y académico, el profesor Narváez, y a la Universidad de Málaga, que siempre nos acoge tan bien y tan fabulosamente, al Ayuntamiento de Málaga, que siempre colabora con nosotros y con el cual estamos proyectando diversos homenajes a la familia de Urrueta. Y gracias, consejero, y a la Junta de Andalucía. Sin vuestro apoyo económico y normativo, pues no podríamos hacer nada absolutamente de lo que hemos expuesto. Yo creo que somos una corporación que le damos rentabilidad a la subvención nominativa que sabemos que quiere mantener dentro de lo posible. Y no quiero pedir dinero, que lo quería finalizar pidiendo dos cosas a nuestro consejero. Primero que tenemos pendiente, no la academia nuestra, sino la academia andorrusa, un reglamento y un registro de academia, que esperamos que pronto vea la luz. Y luego, le quería pedir un empeño personal. En la imagen tenemos Ricardo de Urrueta inaugurando la Biblioteca Pública de Málaga, el sello que se expuso en el primer libro de esta biblioteca pública de Málaga, que se llamó Ricardo de Urrueta. Y tenemos pronto la inauguración, o se va a poner en marcha, la Biblioteca en San Agustín. Ricardo de Urrueta fue el ahí copredirecto de Málaga. Ahí tenemos el diploma por el que se nombró. Por las gestiones del ayuntamiento, los restos suyos van a descansar en un futuro próximo en el cementerio de San Miguel. Y la Administración Central, cuando empezamos este proceso, que estaban cambiados los grupos políticos, pues fuimos el apoyo de la Administración Central y Autonómica, localmente apoyo a la Universidad, al Ayuntamiento, a todos. El Ministerio se ha comprometido, pero la Dirección General debe ya, actualmente, de la Junta, que no es su competencia. Pero yo me pediría que el Consejo de Gobierno reconsidere una primera negativa a que se llame la Biblioteca, que recupere el nombre de Ricardo de Urrueta, que fue una persona importantísima para Málaga, importantísima para el libro y fundamental para el patrimonio, no solo de España, sino quizás de Europa, porque la ley que le hizo y que duró décadas se ha mantenido y se ha copiado en Francia, Alemania, etc. Entonces, nada más. Muchas gracias. Aplausos Gracias, presidente, por la magnífica presentación. Ahora tienes la palabra, los concluentes, los que quieran. Gracias. 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 En el caso de la provincia de Málaga, si hemos determinado como uno de los indicadores clave que es la tendencia a una intensidad de las precipitaciones cada vez mayor, lo hemos constatado, pues claramente si tenemos una provincia que es el cuyo 75% son zonas de montaña, con cierta desprotección, con cierta desprotección, con cierta desprotección de las laderas, con falta de refrigeración, por tanto suelo bastante desnudo en muchos casos, pues la vulnerabilidad hacia los procesos de erosión, de desertificación, y en el caso de la cuencha hidrográfica al encartinamiento de envases es muy alta, por lo cual en ese parámetro es una vulnerabilidad alta. Pues igual cuando hablamos de elementos de, cuando hablamos de vulnerabilidad social y territorial, que sería la incapacidad de impedir que sucesos de diferentes tipos vayan afectando negativamente a las condiciones de vida de la población que habita en un determinado territorio, ya sea por falta de activos protectores, de riesgos o de condiciones para aprovechar la oportunidad que tiene. Esto es una cuestión clave. Es decir, en origen, en la parte que nos ocupa, es un concepto que nace en las ciencias humanas y sociológicas y ha ido siendo adaptado progresivamente a distintas disciplinas. Y claro que el problema no está realmente en que haya crecimiento económico mayor o menor. El problema está en la forma en la que se reparte ese crecimiento y cómo se accede a esa dinámica de desarrollo, de crecimiento. Yo pongo este ejemplo que es muy simple, pero que es bastante tecnológico, porque a veces se confunde el concepto de peligro de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Si tenemos un cactus, el peligro, la peligrosidad, la necesidad de peligrosidad sería la velocidad de que me pinche con ese cactus, ¿no? El riesgo es la probabilidad que tengo si paso siete veces al día cerca del cactus de que me pinche justo cuando una de las siete veces me paso. Y la vulnerabilidad sería el daño que me hago una vez que me pinche, ¿no? Bien, ¿cuáles son las dimensiones de la vulnerabilidad? Pues, fundamentalmente, a las clases que nos ocupan son cuadros. Es decir, la demográfica, por ejemplo, en Peruncia, envejecimiento de población, la socioeconómica, niveles de renta, desempleo, nivel de baja cotización, por ejemplo, asistencial, si necesito o no, echar mano a los servicios sociales, asistenciales, porque hay una situación precaria, y te asisto ya. Es decir, en Málaga, todos estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo de una circunstancia relativa a una delimidad climática, nadie lo duda. De hecho, cualquier visitante, cuando se va, nos dice que esta situación es magnífica, es una envidia y tal, pero los maragueños, los seguimos aquí, porque los estamos pateando día a día, sabemos que, es un día de encerrar, a las tres de la tarde salimos del campo del Teatino, en mi caso, del Alabaio, y lleva la mano como cruzo hacia la Málaga Este, yo escribiendo como la temperatura del termitor del indicador va bajando, de una forma bárbara, desde Teatino, hacia el parque, pero es que si tres días después, solo tres días después, ya ha pasado el Teatral, es que hay una condición, situación normal, de Mediterránea, y salgo del mismo sitio, y vuelvo al mismo sitio, el efecto isla de calor si se siente, y de tal manera que no es, no es la reducción de la temperatura, desde Teatino, fondo de baño de Guadalorce, y por tanto, el de Arras se pega abajo, hasta el parque, sino que, conforme cruzó Málaga, se produce un incremento en la temperatura, después baja, y cuando llega a una zona más sombría, y una zona donde hay más biomasa, por ejemplo. O, sabemos que en la zona próxima, los cauces, en Málaga, aunque estamos acostumbrados, que los ríos no llevan agua, los ríos no llevan agua por encima, superficial, pero superficialmente sí, por lo cual, hay una serie de enfermedades asociadas a el Reuma, en las zonas próximas, por ejemplo, a lo de Armarina, en el Tindelar, en el Perciel, se ha estudiado ya hace bastante, bastante tiempo, y fue más inundable, de forma más recorrente. Por tanto, aunque aparentemente haya criterios que nos dicen que, posados de una salud, desde el punto de vista territorial, pues tiene sus cositas, ¿no? Y hay distintos elementos que nos hacen pensar en esa posibilidad, en esa variabilidad espacial de esa vulnerabilidad, ¿no? En este caso, de Armarina. ¿Cuáles son los conceptos, por tanto? Uno clave es escala. Es decir, hay que saber a qué escala se aborda una determinada actuación territorial. Segundo, ¿a qué escala nos referimos? Pues de los públicos, los privados, la sociedad civil. Y por último, ¿qué variables de análisis vamos a considerar? Pues, fundamentalmente, la vulnerabilidad social y territorial, considerando los factores ambientales, sociales y económicos. En definitiva, en letras bien grandes, existe un destacado interés por detectar, por analizar las zonas vulnerables en distintos ámbitos y distintas escalas, y desde diferentes dimensiones, tanto de la sociodemográfica, la socioeconómica, la socioambiental, la necesidad y también la afectividad y la subjetiva. Con todo esto, empezamos a analizar diferentes tipos de variables. Bueno, una vez que sabemos qué queremos medir, ahora hay que medirlo, ¿de acuerdo? Es decir, ya lo que he explicado claramente cuáles son las dimensiones que quieren medir para llegar a un índice de vulnerabilidad, ahora ya hay que remangarse y hay que intentar encontrar variables que midan bien esos aspectos y darle el tratamiento adecuado para que se puedan combinar correctamente, ¿vale? En este sentido, lo primero, nosotros hemos analizado cerca de 260 variables, ¿de acuerdo? Hemos tenido una colaboración enorme de las instituciones, que estamos muy agradecidos. Hemos podido utilizar variables del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, que ha colaborado enormemente, o MAO, el Observatorio de Ambiente Urbano, que depende también del Ayuntamiento, también nos ha facilitado una cantidad enorme de variables relacionadas con todos los aspectos que explicaba aquí, que cada uno veremos en detalle. El SEPE nos ha ofrecido todos los datos de desempleo, hemos utilizado todos los datos disponibles del INE, el Ayuntamiento de Málaga también nos ha ofrecido todos los datos de sus servicios sociales. Es decir, que, de partida, hemos conseguido una colección de variables suficientemente amplia y suficientemente densa para poder estudiar todos esos aspectos que hemos encontrado. Sin embargo, pues no todo resulta fácil luego en la práctica, ¿no? De la teoría de la práctica que nos encontramos. En primer lugar, que cada una de estas instituciones, que muy generosamente han colaborado y las que estamos profundamente agradecidos por darnos todos los datos que necesitábamos, pero enseguida nos encontramos que cada uno utiliza una cartografía de la ciudad distinta. De hecho, tenemos, por ejemplo, y de hecho, esas son las seis unidades principales que hemos utilizado y que hemos manejado, pero incluso hay más. Pero, básicamente, hay 11 distritos, que es una unidad territorial del Ayuntamiento, 20 grandes barrios, que es una unidad entre tradicional y, aparte, una unidad que utiliza, por ejemplo, la Unión Europea para organizar las ciudades. Hay 362 barrios, que son los 362 barrios clásicos de Málaga, por ejemplo, de Lomao, que nos ofrece una variable de muchísima calidad. Su unidad territorial es el barrio. Hay 26 códigos postables, que son, por ejemplo, los que... Un código postable, el SEP, es como lugar de desempleo. Hay 434 secciones censales, que es la malla más pequeña que hemos utilizado y esos son los datos del INE, que vienen en sección censal, y ahí vienen, por ejemplo, los datos de renta, de educación, etcétera. Y tenemos 185 núcleos de trabajo social que corresponden al Ayuntamiento, que son los, digamos, en el número de zonas en que divide la ciudad los servicios sociales del Ayuntamiento para afrontar cada uno de ellos por separado. En definitiva, ahí tenemos, y se les parece que son 4 mapas de Málaga, pero los 4 con un mallado distinto, es decir, con una división territorial distinta. Obviamente, nosotros necesitamos unificar eso, porque queremos utilizar todas las variables. Si nos quedamos solo con un único mallado, estamos describiendo un montón de variables que, además de ser útiles, las necesitamos. Ya se ha visto que la unidad incluye una gran variedad de aspectos y necesitamos medirlos todos. En definitiva, tenemos un montón de mallados distintos. Ahí tenemos tres de ejemplos. Que no, en ningún caso, en nuestra humanidad, es decir, no eran de grandes a pequeños. No sé que en ningún orden que permitiera reducir uno a otro. Y, al final, esa era más o menos la situación que teníamos, ¿de acuerdo? Es decir, un entramado de mallas sobre el mismo territorio. ¿Cómo resolvimos esto? ¿Cuál fue la propuesta para resolver esto? Lo que utilizamos es la intersección de todos los mallados. Es decir, creamos un nuevo mallado, que era la intersección de cada una de las porciones, proyectándolas de arriba abajo todas las malladas. Por ejemplo, esto quiere decir que ahora cada una de estas pequeñas intersecciones, que probablemente sea la intersección entre un distrito, una sección tensal, un barrio y un gran barrio, lo consideramos una unidad territorial nueva. Por lo cual hemos creado un nuevo mallado, en vez de tener cuatro, de hecho teníamos seis mallados, creamos un nuevo mallado, que los matemáticos llamamos maximal, es decir, la intersección de todos los otros mallados. Hemos generado las porciones más grandes posibles que generan esa intersección. En definitiva, hemos trabajado sobre un nuevo mallado, que tiene algo así como el doble de decenas o de porciones del mallado más denso que teníamos anteriormente. Esto, que en principio parece un poco el rollo matelánico, es clave al final para poder utilizar toda la información. Aquí tenemos por ejemplo, yo naturalmente he hecho mi barrio para ponerlo de ejemplo, el palo, ¿de acuerdo? Si viéramos el barrio del palo y observamos que está su descomposición en nuestro nuevo mallado, observamos que el barrio del palo tiene varias secciones tensales, está en un único gran barrio, pero tiene varios códigos postales, tiene pertenencia a varios núcleos de trabajo social, ¿de acuerdo? Y, bueno, está en el mismo distrito. Hemos hecho nosotros, lo hemos dividido, hemos creado la intersección del mallado y esto da lugar a una división del palo en 14 porciones juntas para las que tenemos la población de cada uno de ellos cruzándolo con el palo. Esto que nos permite, por ejemplo, la división del palo es una división que pertenece a los bajos, o es la unidad de trabajo de los bajos, que nos dio una información muy interesante, por ejemplo, el tamaño medio de las viviendas, que es un factor clave para estudiar el pobre, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, no tenemos la renta por barrio, ¿de acuerdo? No podíamos saber qué renta hay en el barrio del palo, porque la renta viene por sección central, ¿de acuerdo? Con este nuevo mallado sí podemos proyectar el valor de la renta hacia el palo y podemos proyectar el tamaño de la vivienda hacia la sección central, y estando promediando con las poblaciones que conocemos en cada uno de ellos. Es decir, que crear un nuevo mallado en 939 unidades, ¿de acuerdo? Esto es una división de cerca de 1000 partes de la ciudad, lo que nos ha permitido, básicamente, es utilizar cualquiera de esas 259 variables en cualquiera de las unidades territoriales que tenemos. Desde el gran barrio, podemos tener la renta por gran barrio, el tamaño de la vivienda, la sección central y cualquier variable de cualquier tipo en cualquier unidad. Eso ya sí nos permite diseñar ese índice de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Ya había hablado Pepe de las cuatro patas, tenemos 256 variables que permiten alimentar, medir correctamente, ¿de acuerdo?, cada una de esas palas. Y, además, tenemos un tratamiento de esas variables que nos permite utilizarlas en la unidad territorial que decidamos, que luego veremos que será sección central. No voy a entrar en describir cada una de las variables, ¿de acuerdo?, pero en las demográficas tenemos cuestiones relacionadas con la edad de la población, la esperanza de vida, el número de personas mayores y dimensiones, ¿de acuerdo?, en las socioeconómicas tenemos las que uno espera encontrar en las socioeconómicas, que van desde la renta, el desempleo, la educación de la población, etc. En las asistenciales, básicamente, tenemos la información que nos da los servicios sociales, que nos dicen cuánta gente necesita ayuda social y de qué tipo es esa ayuda social, y en la renta territorial tenemos todos los aspectos que estábamos comentando también antes de decirla. Qué aspectos del territorio donde viven afectan a su vulnerabilidad, ¿no?, además de tener algunas como índice de accesibilidad, que mide los servicios que hay en esa zona, o incluso, por ejemplo, proximidad a zona verde, que también es clave en la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? La cuestión ahora, una vez que tenemos las variables, todavía hay que tomar alguna opción de la decisión. Primero hay que hacer el tratamiento adecuado para que finalmente las podamos combinar en un valor, en un índice de vulnerabilidad, y además tenemos que elegir la unidad territorial en la que queremos trabajar. Nosotros, finalmente, vamos a trabajar en la concepción censal, que es el mallado original más pequeño que teníamos, ¿no?, en 434 partes, ¿no?, y ahora veremos por qué hemos elegido esa unidad territorial. Luego las variables se han truncado al 98%, eso básicamente quiere decir que hemos quitado los extremos para evitar el ruido que producen ciertas situaciones extremas, es decir, si en finales de San Antón hay una renta que está absolutamente disparada, por ejemplo, pues se reduce, ¿no?, y por abajo lo mismo, para evitar el ruido que producen los extremos. Y luego las variables se han normalizado, pues lo que queremos juntarlas todas, las hemos normalizado de manera que sea cual sea la variable, tanto de cuanto más mejor como la renta o de cuanto menos mejor como el paro, pues pasa a ser variable entre 0 y 1, donde 0 siempre es lo mejor y 1 siempre es lo peor. Y al final todas las variables quedan con este aspecto, ¿de acuerdo?, variables quedan entre 0 y 1, 1 lo peor, 0 lo mejor y todas las variables tienen un comportamiento como un patrón por el medio, ¿de acuerdo?, entre esas 256 variables hemos elegido 19, no se han elegido 19 de forma digamos caprichosa, hemos elegido 19 variables de manera que todos los aspectos que queremos medir estén suficientemente medidos y que el conjunto de variables sea el menor posible. Siempre hay que trabajar con el menor número de variables posible, pero siempre manteniendo, cubriendo toda la información, ¿no? Este tipo de diagramas lo que nos dice es que las variables no están correladas, no hay variables repetidas o no están demasiado correladas y sin embargo no nos hemos dejado ningún aspecto sin cubrir, ¿de acuerdo? Básicamente, al final, este es el aspecto de lo que queda, que naturalmente es un aspecto correcto, ¿de acuerdo?, ¿vale? Estas son las 434 secciones censales de la ciudad, medida conforme a esas 19 variables que hemos elegido con un proceso de análisis que nos permite quedar con esas 19 y saber que esas 19 variables incluyen toda la información que necesitamos. Y este es el plano de componentes principales, es decir, esto es dibujar eso en dos dimensiones, ¿de acuerdo?, para las 434 secciones censales. Naturalmente, nosotros no tenemos vista para ver que por aquí están los de la maragueta, por ejemplo, todas estas son las secciones censales de esta zona de maragueta limonal, pero por aquí lo que se ve es una mancha importante, es decir, hay una zona en la que sí está, se ve definida un tipo de zona, ¿de acuerdo?, preferentemente zona poco vulnerable o zona acomodable, por aquí hay una mezcla enorme. ¿Por qué?, porque cada una de las secciones censales está coloreada con respecto a su gran parte, ¿no?, la división de la ciudad en las 20 zonas clásicas de la ciudad, ¿de acuerdo?, esto es lo que nos dice que esa división no es buena, ¿de acuerdo?, de hecho, si la vemos más en detalle, ¿de acuerdo?, esto es colorear la zona que corresponde a cada uno de los barrios en este espacio, ¿vale?, a cada uno de los 20 barrios, lo que se llaman grandes barrios de la ciudad, ¿de acuerdo?, lo que se ve aquí es que hay zonas que sí están definidas o que están relativamente definidas, como por ejemplo la malagueta y el limonal, ¿de acuerdo?, es una zona bien definida, que lo que veíamos antes que es una zona con secciones censales en un único color, porque son las zonas más acomodadas, hay algunas otras zonas definidas por aquí y por aquí, como campanillas, incluso costadas altas, pero luego hay muchas zonas que, como por ejemplo el palo o el candado, que abarcan todas estas zonas del estado, ¿de acuerdo?, es decir, eso quiere decir que dentro de un gran barrio, como por ejemplo el palo o el candado, hay mucha heterogeneidad en cuanto a vulnerabilidad, es decir, se puede encontrar barrios de tipos muy distintos, por esta zona, barrios, entre comillas, vulnerables o menos acomodados y luego por esta zona, zonas del palo o el candado que se parecen más a la malagueta, es decir, en definitiva, es una división, la de los grandes barrios, heterogéneas, y lo que, si estudias la ciudad, los grandes barrios, lo que vas a hacer es mezclar o promediar aspectos o zonas que son muy heterogéneas y vas a perder toda la sensibilidad que quieres tener en determinadas zonas especialmente vulnerables. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan buenas divisiones de la ciudad, ¿de acuerdo?, por tipos de vulnerabilidad que nos permitan analizar correctamente los patrones que vamos a encontrar de vulnerabilidad y después de COVID. Esto, por ejemplo, es un clúster, un algoritmo de conglomerado, dividiendo, para entendernos, la ciudad en diez grupos homogéneos de excepciones extensales y sí se ve que perfectamente se pueden identificar zonas distintas. Estas son las dos zonas acomodadas, aquí hemos quitado los nombres porque de otras cosas no tenemos idea como para verlos, es demasiado pequeño, y aquí están las zonas acomodadas de mayor árbol, de limonar, y aquí, por ejemplo, están las zonas de vinares, las zonas más acomodadas del palo. Y por ahí están las zonas cada vez más vulnerables. Esto quiere decir, en definitiva, que la sección censal sí permite estudiar con la suficiente precisión los patrones de vulnerabilidad de la ciudad y hay otros patrones y hay otras divisiones, como por ejemplo los grandes mares, que no lo permiten, que generarían un error en la medición al estar prohibiendo cosas demasiado heterogéneas. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos todas las variables, tenemos hecho el tratamiento adecuado, que hemos elegido la unidad y que tenemos todo perfectamente medido, ya hay que construirlo. ¿De acuerdo? Ahora queremos transformar esas 19 variables sobre las 434 secciones censales de la ciudad de Máraga, queremos transformarlo en un número que nos mida, un número entre 0 y 1, que mida lo vulnerable que es esa sección censal. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho para ello? Básicamente, al estar las variables normalizadas entre 0 y 1, podemos agregarlas. ¿De acuerdo? Y lo hemos hecho agregarlas con distintos patrones de peso, es decir, dando importancia a distintos aspectos. En primer lugar, es decir, somos una agregación lenta, en la cual las cuatro patas, la geográfica, la socioeconómica, la selección, la territorial, tienen exactamente la misma importancia, y esa importancia se reparte uniformemente entre esos variables. Y luego, hemos estudiado el índice de vulnerabilidad de cada una de las patas y nada menos. Es decir, hemos creado un índice agregado, que mide globalmente la vulnerabilidad, y cuatro índices separados, que tendrían solo estos aspectos de la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Lo primero que uno se da cuenta, en estos diagramas, lo que mide es en qué dirección va cada variable. ¿De acuerdo? Es una proyección en dos dimensiones de esos aspectos. Y se ve, por ejemplo aquí, que el socioeconómico y el asistencial son relativamente parecidos, pero tienen diferencias, hay efectos distintos, puede que tenga una buena situación socioeconómica y que asistencialmente sea un poco peor. De hecho, hemos encontrado variables, por ejemplo, que son de clase media o incluso media-alta, de los cuales hay una fuente de mano de los servicios sociales del mundo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que no detectaría simplemente la pata socioeconómica. La pata geográfica va en una dirección completamente opuesta. ¿Por qué? Porque hay variables, y aquí tenemos ejemplos cerca, por ejemplo, el barrio de la Maragueta, tiene mucha gente mayor y tiene mucha gente mayor que vive sola. Y eso es un factor importante de la vulnerabilidad. Los demás aspectos, en el aspecto socioeconómico y en el aspecto social está bien, pero hay otros aspectos que hay que medir, como por ejemplo, la finanza de vida, como la tasa de dependientes, el índice de desempecimiento, el número de personas que vive sola, que va en otra dirección. El aspecto territorial, nosotros creo que es menos determinante, ¿de acuerdo? Pero que no coincide con ninguna de las otras patas. Y luego vimos que efectivamente el índice agregado se corresponde con su milibrar o sus cuatro aspectos distintos. Es decir, está entre negros. ¿De acuerdo? Cuando lo comparamos con las variables generales, nos encontramos con alguna sorpresa. Bueno, no se deba calificar de sorpresa. Nos encontramos con cosas como que sí esperábamos, ¿no? El índice de vulnerabilidad demográfica coincide o se parece mucho a variables como mayores de 75 que viven solos, el índice de envejecimiento, etc. ¿De acuerdo? La socioeconómica, pues es una variable que se parece mucho a la renta. Y la asistencial es una variable que se parece mucho a las tres variables de tipo asistencial que están en los cuatro de los niños del interés, etc. Variables de la ayuda socioeconómica. ¿De acuerdo? Bueno, nos encontramos luego con algo que va a ser clave cuando Elena explique el COVID, y es que el índice agregado de vulnerabilidad acaba quedando muy cerca de la variable que es tamaño de la alimenta. Eso es clave, porque el tamaño de la alimenta, pues, se entiende por sentido común que va a jugar un papel crítico en la expansión del virus, porque no es lo mismo afrontar la pandemia en un piso de 80 metros cuadrados que en un chalet de 350 metros cuadrados, obviamente. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos con alguna cosa que nos sorprendió mucho y que también hemos analizado. Hay una variable que es el índice de accesibilidad que va completamente en la dirección contraria de todos los demás. Es decir, que hay una única variable de manera que cuando eres más vulnerable mejoras en esa variable. ¿De acuerdo? Y es el índice de accesibilidad que básicamente tiene esa variable. Esa variable viene la proximidad una serie de servicios. ¿De acuerdo? Algunos de ellos públicos y algunos de ellos privados. Son servicios que se consideran básicos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Tenemos desde mercados, centros deportivos, pero tenemos también hospitales, paradas de metro, carriles de bicis, farmacias, centros de salud, hospitales, etcétera. Y, curiosamente, esa variable es la única que correlaciona negativo, que va en la dirección contraria, con el resto de variables que tienen la vulnerabilidad. Es decir, que se puede afirmar que en las zonas más vulnerables tienen mejor proximidad o mejor acceso a esos servicios de la zona no vulnerable, ¿no? Y es la única variable que va en dirección contraria. ¿De acuerdo? No vamos a entrar porque vamos ya un poco retrasados en más detalles de explicar las variables. Este, al final, esto lo que representa es la visión general de la ciudad. Hay más gente vulnerable o menos gente vulnerable en la ciudad, ¿no? Hay mucha desigualdad o poca, ¿no? Lo que se ve está la distribución por número de secciones centrales. Esta es la zona menos vulnerable y esta es la zona más vulnerable. Y se ve enseguida que la distribución está... tiene un sesgo hacia la vulnerabilidad. Es decir, que hay más gente vulnerable que no vulnerable, ¿vale? No es una distribución simétrica y equilibrada. Esto se ve, por ejemplo, más fácilmente en esta transparencia. Esto es de menos vulnerabilidad a más vulnerabilidad. Esto viene a ser la zona media. Y esta parte de la distribución, la parte superior, media superior, ocupa el 60% de la población. que lo vemos también aquí representado en este gráfico que acumula la población. En definitiva, tienen menos gente en las zonas poco vulnerables. Por ejemplo, en este caso, estas tres categorías de vulnerabilidad o estas tres bajas del 9% y tienes un cierto desequilibrio hacia las zonas vulnerables. Puede que en la ciudad hay más zonas vulnerables que no vulnerables, ¿de acuerdo? Y ahora ya lo vamos a ver por sección censal, que ya es el mapa que lo va a explicar. Muy bien. Gracias, Julián. Ha explicado la parte de las tripas del proyecto, ¿no? Pues el de verdad más detenidamente. Los geografos, la manía que tenemos es de poner por una serie de información geodeferenciada en puntos, ¿no? En el mapa. Bien. Todo esto que ha explicado Julián, si lo miramos detenidamente, hay una cuestión que es muy importante. En un mapa, un mapa tiene que tener, fundamentalmente, una principal característica. Tiene que ser veraz. Es un documento. Una cierta representación de la realidad. Si un mapa no va a dar nada. Absolutamente no va a dar nada. Y para eso, lo que hay que hacer es algo. Entonces, con toda la información que tenemos, plasmada en el mapa de esas sectiones censales en Málaga y en barrios, lo que vemos es ese índice sintético de vulnerabilidad, ¿eh? Entonces, no voy a entretener mucho, pero simplemente voy a irme centrando en una serie de detalles, como si nos damos un paseo por esta zona, vemos como, efectivamente, la zona oriental de Málaga es una zona bastante impugnial de vulnerabilidad, muy bajo o bajo, pero incluso dentro de la zona oriental, yo lo digo a mis alumnos cuando he escrito esto, es muy interesante, irse a un sitio que uno conoce para ver si lo que dicen más bajo es decirle que lo que tú estás viendo con tu propio ojo. Hay zonas, como por ejemplo, la zona de la Peña de Ceredo, que lo conocemos casi como dos, en donde efectivamente hay casitas de pescado ahorita y, qué curiosidad, que encontrarán un índice de vulnerabilidad más alto. Si nos vamos moviendo por distintos puntos, por ejemplo, las zonas que hay exactamente entre la avenida de Andalucía y Calle de la Unión, o carretera de Cali, también donde hay unos índices de vulnerabilidad más altos, por supuesto, a la zona de Tiro, 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 o el norte de La Palma de Tiro, el eje del cuaderno de Tiro al norte, ¿no? Es decir, una vez que chequeamos este índice con todas estas setes de parámetros y demás, lo dimos por vuelo, dimos por vuelo el mapa, y a partir de ahí establecimos, este fue el punto de referencia, resultante de esas 19 variables que hemos visto antes, ¿no? Siguiente cuestión es, sobre esto, viene COVID. Y eso no es cierto, eso de que el COVID no atendía a un patrón social o económico. Bien, pues, ha quedado claro que nuestra unidad de análisis era la sección censal, que hemos analizado la única actividad y nuestra pregunta era la que ha dicho Pepe. ¿Realmente la COVID entendía de barrio, entendía de zona, entendía de sección censal? Todos conocemos la evolución de la pandemia en Málaga, en el definido freón, aunque es una característica determinante en Málaga que la segunda ola tiene cada dos coroas, que están justo después de la época de las vacaciones, y la tercera ola es bastante más amplia. Nos preguntamos, en esa evolución de la pandemia, ¿la COVID tiene relación con la vulnerabilidad? Y sobre todo, ¿esa relación se mantiene a lo largo del tiempo? Bueno, pues ha hecho, vamos a intentar responder. Y el razonamiento es que hay una serie de características de las secciones censales, como han estado comentando, que pueden ser determinantes en esa incidencia en la COVID. Si se vive en una vivienda más amplia, si hay posibilidad de aislamiento, si el número de miembros es menor en ese hogar, hay una posibilidad de menor contagio. Si además las personas que viven en esa zona tienen un tipo de trabajo que les permite teletrabajar, con menor exposición, esa extensión de la pandemia será menor. Si además hay un mayor grado de cumplimiento de las normas, también se reducirá esa expansión. Por tanto, estas características que tienen influencia sobre la enfermedad, pero que también están muy relacionadas con la COVID, nos puede llevar a pensar que existe relación entre vulnerabilidad y COVID. Siguiendo esa cronología de la evolución de la pandemia, si los geógrafos intentan resumir todo en un mapa, los estadísticos nos gusta resumir en un número, para encontrar una peculiaridad, para poder adelantarnos en caso de que se repita el fenómeno. En nuestro caso, esta virtualidad la intentamos buscar analizando la correlación. Lo que buscamos es si las zonas más vulnerables suelen tener mayor incidencia de la pandemia. Y lo vamos a analizar día a día, a lo largo de toda la evolución de la pandemia. En el gráfico que hay abajo, sobre la línea roja, siempre creamos líneas hacia arriba, indica que hay una correlación positiva. Es decir, las secciones pensables más vulnerables van a presentar las tasas de incidencia mayor. Si la barra está hacia abajo, la incidencia es mayor en las zonas menos vulnerables. Si además las barras son gris claritas, eso significa que no es significativa estadísticamente, mientras que si es gris oscura, es que es significativa desde el punto de vista estadístico. Si analizamos la serie, vemos que al principio las barras oscuras, nos vamos a tener en el principio en la oscura, están todas hacia abajo. Eso significa que al principio de la pandemia, en la primera ola, la correlación entre tasa de incidencia y vulnerabilidad era negativa. Es decir, hubo más tasa de incidencia en las zonas menos vulnerables. Podemos pensar que son zonas que tenían residentes que viajaban más, estaban más expuestos posiblemente a posibles contagios en hospitales y hacían que tuvieran mayor tasa de contagios. Sin embargo, a medida que va evolucionando la pandemia en la segunda y en la tercera ola, el fenómeno es el contrario. Hay mayor tasa de incidencia en las zonas más vulnerables. Y además, con mayor intensidad en la tercera ola. Si además nos detenemos un poco en las líneas grises, que a veces se torna un río oscura, vemos que alrededor del verano vuelven a aparecer algunas correlaciones negativas. significa que alrededor del verano las zonas menos vulnerables vuelven a contagiarse algo más. Puede de nuevo ser debido a los viajes que se realizan, a la mayor exposición, pero ya no por el trabajo, sino por el orden. Y vuelve a ocurrir de nuevo alrededor de las vacaciones de verano, que ahí sí vuelve a ser significativo. Por tanto, a esa pregunta que hacíamos, ¿hay relación entre vulnerabilidad y COVID? Sí que la hay, pero no es constante en el tiempo. En un principio ha sido negativa esa relación y después se ha tornado positiva. De forma un poquito más agregada, en un porcentaje de número de casos, volvemos a repetir la misma historia. Al principio, hasta el 31 de marzo, y entre el 31 y el 21 de junio, que sería el descenso de la primera ola, ahí hubo más contagios en las zonas menos vulnerables. A partir de ahí, se va viendo cómo las zonas más vulnerables son las que presentan mayor número de contagios. Si nos detenemos un poquito y bajamos un poco más, en vez de resumir tanto en un solo punto, intentamos desgranar un poco más, porque detrás de esos números hay un montón de información de secciones censales, escogemos una serie de ellas para que veamos cómo se traduce eso y la realidad de las secciones censales de marzo. Si vemos aquí al principio de la pandemia, la primera ola, barrios como La Palmilla o Huerta de la Palma, presentaban pocos datos, pero después, a partir de ese momento, el número o la intensidad con la que sube esa tasa de incidencia es muy, muy grande. En cambio, otras secciones censales que estarían entre las menos vulnerables, Fernando Calderón, El Mayorado, Bellavista, empezaron con mayor tasa de incidencia y después siguen creciendo, lógicamente, pero una tasa mucho menor. Eso todo viene a colaborar lo que estábamos viendo. Ha habido distintas realidades en las distintas secciones en Málaga. ¿Puede tener que ver con el tamaño de la vivienda? Pues, si tomamos como ejemplo estas secciones censales, sí que lo parecen. Las que mejor evolucionan tienen tamaño de vivienda bastante amplio. Como medio, 179 m2, como tamaño medio de la vivienda, mientras las que peor evolucionan como tamaño medio, tienen 98 m2. sin embargo, si pensamos que esto tiene que ver con la tasa de independencia, no es así. En la tasa de dependencia, vemos que hay distintas realidades en las distintas secciones censales. O sea, no podemos achacar que esto sea porque hay una mayor población mayor en determinadas secciones censales. Si ahora analizamos la letalidad, que sería los fallecidos en 14 días, sobre el número de casos detectados en esa sección censal, y de nuevo analizamos temporalmente sobre el mapa, que en gris clarito muestra la tasa de incidencia de la enfermedad, que estaría la tasa de letalidad. Vemos que al principio la tasa de letalidad fue muy alta, y después se fue controlando, pero tuvo su segunda y su tercera ola. De nuevo volvemos a representar esa correlación entre letalidad y vulnerabilidad, día a día. Y observamos que, si bien al principio, como dijimos antes, había mayor contagio en las zonas menos vulnerables, sin embargo había más incidencia de la letalidad en las zonas más vulnerables, con relación positiva. Es decir, se contagian más los menos vulnerables, pero los más vulnerables son los que más mueren, a pesar de tener menos contagio. Es cierto que esto pasa muy al principio de la pandemia, de la primera ola, y después sí ya se une a que mueren más los que más se contagian en las zonas menos vulnerables. Pero al final de la pandemia, la letalidad sí que tiene esa correlación positiva con la letalidad. la letalidad. Todo esto se vuelve a traducir a gráfico. ¿Cómo toda esta información que tenemos desagregada, en el caso de la COVID, paciente a paciente, un grupo de batalera y de confidencialidad, no podemos colocar el puntillo en la puerta de su casa, pero el dato lo tenemos así, ¿no? ¿Cómo toda esta información, por tanto, ha sido referenciada, y la referenciada y mapeable, se convierte en el mapa de Mala, cómo se trata de eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el impacto de la primera ola, ¿no? Es decir, la relación de vulnerabilidad y COVID, esto es el caso de COVID, la vulnerabilidad. Bueno, aquí se ve claramente que tiene un patrón así muy random, no es decir, un variado, donde prácticamente todas las zonas de alguna u otra manera se contagian, y lo que ha planteado Elena, si vemos la zona de Managogo, especialmente en las zonas del este, pues también tiene un contacto bastante amplio y zonas bastante poco vulnerables, ¿no? Pensábamos, bueno, pero está claro, si recordamos o vivimos aquella situación, pues era la situación de incertidumbre, donde se contagiaba una persona, pero también el enfermo, pero también contagiaba al médico, porque no había mascarilla, o no había mecanismo de protección suficiente, ¿no? Por lo cual se iba generando una dinámica de pandemia, nunca mejor dicho, y de contagio que afectaba a muchas zonas, a muchas zonas por igual. Bien, en la segunda ola, algo parecido, ¿eh? Menos, porque aquí se están parando datos con respecto a la ola, pero no existe un patrón más o menos generalizado, y a partir de la tercera ola, sí que es en una zona, la zona de les empieza a pintarse más de verde, menos, menos impacto, y en la zona del norte, y en la zona de Cádiz, la zona de, 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 eh, en torno de Tudu Villadero, las zonas que aparecen más vulnerables. Bien, pero si nos miramos, detenidamente, todo lo que ha sido realmente la afectión y el impacto de la Covid, en relación a la vulnerabilidad, lo que obtenemos es esto. Así de claro. Es decir, donde ha habido realmente un impacto es en el eje Guadalmelinas Norte, en la zona que se sitúa entre prolongación de la Alameda, o Avenida de Andalucía, y, eh, Calle de la Unión, en el punto milladero, fundamentalmente, y en algunas variadas de Cádiz, fundamentalmente la variada de la Luz, junto a, siempre, en el torno, en torno de los ácidos, en los encuentros de sitios, más o menos, especialmente en la zona este, pues se comporta como la zona este, es decir, es una zona bastante poco vulnerable, desde el punto de vista del impacto, en este caso, del impacto de la pandemia, pues realmente ha sido bastante pequeño. Bien. ¿Cómo se desarrolla este...? ¿Cómo ha sido el desarrollo a lo largo? ¿Cuál ha sido la afección directa? Bien, aquí, como antes hemos visto, la vulnerabilidad y el COVID, y en relación, también sabemos que la incidencia de la pandemia ha tenido efectos sobre la actividad económica, y lo vemos claramente cuando proyectamos la evolución de la demanda de empleo sobre la ola de... de... las olas de casos detectados. Observamos que la primera ola es muy alta, la demanda de empleo baja a... a raíz del verano, y vuelve a subir de nuevo, incluso supera niveles... eh... 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 este impacto sobre la actividad económica, si la... lo desagregamos por nivel de estudios, observamos, como todavía esperaba, que lo que más le impacta este efecto sobre su demanda de empleo es a los que menos formación tienen, estudios primarios y estudios secundarios. Lo vemos tanto en demanda de empleo como en número de ERTE sobre la población total. vemos que es exagerada la reacción que tienen los niveles de educación inferiores, frente a ese efecto que tiene la pandemia. Después tienden a igualarse, pero quedan por encima del nivel que tenían los demás niveles de estudios. si además desagregamos por edad, sabemos que el mayor impacto se da en las edades más jóvenes, concretamente 25-30 años, y 31-44, una edad más agregada, pero concretamente 25-30 años, donde más ha impactado sobre la demanda de empleo. Hay otras edades, como por ejemplo, la de 45-50, donde también impacta pero con menor intensidad. En cuanto al ERTE, pues la reacción es exactamente la misma. Mayor efecto sobre los más jóvenes. Sabemos que la COVID, si entiende también de vulnerabilidad, también entiende de edad. Los jóvenes son los que más se van a ver afectados por el efecto de la COVID. Vemos que además, no solo se produce al principio, después se reduce, se tiende a igualar, pero siempre quedan un poco por encima en los niveles de ERTE. ¿Y en qué relación tiene entonces esta demanda de empleo con la vulnerabilidad de los barrios? Aquí, de nuevo, tenemos correlación. Ahora ya nos mostramos, Garita, porque la densidad de información es mucho menor, porque en vez de tener datos diarios, lo que tenemos son datos mensuales, como nos provee el CEP de la información sobre demanda de empleo. Y lo que sí vemos es que desde el principio que tenemos datos, que es enero de 2018, y hasta la pandemia, la correlación entre vulnerabilidad y demanda de empleo se mantiene en niveles muy parecidos a los que hay después. Hay una correlación en torno a 0,5, es significativa en todo momento, eso significa que hay mayor demanda de empleo en las zonas más vulnerables. Pero esa situación, que ya la sabíamos y era esperable, no se alteraba a raíz de la pandemia, cosa que nosotros podíamos sospechar que podría ocurrir porque la pandemia creíamos que estaba afectando a todos por igual. No, lo que llega a hacer la pandemia es afectar en el mismo grado que estaba afectando, es decir, va a ir ampliando y polarizando la situación de la población, incidiendo en la desigualdad que ya había antes. Esta situación es verdad que la podemos mal evitar. Si vemos la demanda de empleo, los demandantes entre 31 y 44 años parecen ligeramente que tienen un poco más de asociación con la vulnerabilidad, sin embargo, los jóvenes de 25 a 30 años su relación con la vulnerabilidad disminuye. No a raíz de la pandemia, porque ya venía disminuyendo desde mucho antes. Eso significa que la población joven, en cuanto a demanda de empleo, de forma generalizada y sin tener en cuenta la vulnerabilidad del sitio donde viven, se ve afectada de forma genérica, no solo por esa vulnerabilidad. En cuanto a los heces, sí observamos que esa correlación es mucho menor con la vulnerabilidad y, además, va reduciéndose a lo largo del estudio. Bueno, hemos planteado los resultados preliminares de un estudio que se inició, como hemos estado viendo hace más de un año, ¿no? Por lo primero es, efectivamente, la COVID sí entiende la vulnerabilidad. Los principios afectan, como ya hemos planteado, con más intensidad en zonas menos vulnerables, pero, a partir de ahí, como van a ir evolucionando, la incidencia es lo mayor en la zona más vulnerable y hay un mayor número de muertes o casos detectados en la zona más vulnerable. Es decir, la vulnerabilidad ha causado incidencia, COVID incidencia en la vulnerabilidad, fundamentalmente porque ha profundizado la desigualdad existente en términos de demanda de empleo, pero para la actividad económica es una cuestión fundamental. A ver, no hemos descubierto las ruedas redondas, lo que estamos viendo son FIFA, que es algo que, por otra parte, bastante bueno, ¿no? La distribución espacial de la materia, pues, evidentemente, está unida a vulnerabilidad. Quiero resaltar, pero luego resaltar también la importancia que tiene la desagregación de la información espacial, especialmente para el sector del territorio y para el abandonante también, ¿eh? Y hay que plantearse hasta qué punto parte de esta expansión de la pandemia en la zona más vulnerable, pues, pueda amortiguarse en posibles situaciones futuras, ¿no? Pues, con alternativas como teletrabajo, el tapón público, las mancadillas y demás, ¿no? Y, por último, para terminar, una reflexión que está al uso muy en la dinámica de los ODS, ¿no? Estos son los resultados preliminares que las pueden hacer cosas, que las pueden hacer, por ejemplo, cómo se sale de aquí, ¿no? Queda que establezcamos esos mecanismos de resiliencia, quién se recupera antes, cuánto van a durar los efectos de la pandemia, ¿no? Cómo va a afectar esta desigualdad que ya hemos planteado pleniamente a la situación traumática en el mundo, ¿no? En cualquier caso, ahora hemos detectado una fortaleza que está a ser. La primera es la multidisciplinaridad, es decir, este tema es poliéntrico, requiere una serie de profesionales, investigadores, científicos, técnicos, se sienten en toda una mesa y cada uno empieza a ver el tema desde la perspectiva con la que él está en ese tema. Porque solo desde la confluencia de los trabajos colaborativos que puedan usar. El índice sintético nos ha parecido muy interesante porque nos permite representarlo espacialmente. Porque nos permite, tiene diferentes tipos de usos en distintos ámbitos, ¿no? y porque puede ser una herramienta magnífica para saber dónde están detectados los determinados tipos de problemas y por tanto, dónde se pueden volver a repetir, ¿no? Y por supuesto también hay que hacer mejoras que con detectar cualquier investigación cuando tú terminas, ¿sabes? Y por lo que vas avanzando, vas apuntando cosas para hacer, ¿no? Bueno, la primera es que nos vamos a dar cuenta de que los datos requieren una reflexión muy seria. Es decir, tenemos que tomar de serio los datos. Porque desde que apareció la pandemia hasta que hemos empezado a organizar los datos se perdió un tiempo muy importante porque no estaba organizado. De pronto, por ejemplo, el SASE organizó, la información magnífica, magnífica. Entonces, ¿no? Al mes y medio. De momento, no sabían, no sabían, no sabían. Cada uno apuntaba el dato como fuera. También se siente porque, claro, el médico estaba regulado para atentar al enfermo. No podemos apuntar en la edad del enfermo y en donde venía el adolescente. Es decir, que esta situación nos debemos reflexionar también sobre la cuestión del dato, de la coordinación entre organismos, cuestión fundamental, de la unidad de toma de datos en común. Es decir, no tomar datos tres veces porque se tome, es caro y por la base de datos que manejamos porque está en un conocimiento es suficiente. De los datos asistenciales de los organismos, por ejemplo. Es decir, el ayuntamiento funciona con el número de trabajo social, pero esto es si nos movemos en el entorno. En la edad de los británicos, por ejemplo, en el distorno de la victoria, o en la torre, o en la madera funciona con otros parámetros. Cuando realmente lo que interesa es ir a la población que está, que requiere de asistencia, ¿no? De mejora en ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, hay que ir avanzando en la definición de la presidencia, de la respuesta esa de cómo es el mismo derecho, ¿no? Y, por último y última, la defección es la apuesta decidida por la investigación y por el que hay más temas ahí, y solamente, por decir una cosa. Hace un año no podíamos haber estado aquí o observado. Y, nada, muchas gracias. Aplausos. 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 tratamientos de salud de prácticamente todos los países occidentales, admitían que una pandemia de una capacidad de mortandad elevadísima por un interés de Asia se estaba extendiendo rápidamente por Europa primero que por Europa. Otros miembros que lo hicieron también, pero tengo que destacar que desde la consejería que dirijo, a través de las secretarías en las universidades, con carácter de urgencia, lanzamos una convocatoria extraordinaria de 3 millones de euros para financiar investigación relacionada con la vida. La mayoría de ellas efectivamente eran de tipo biotecnológico, de ciencias de la salud, pero también cabían trabajos como el que magníficamente nos han presentado José Daniel Ruiz, Elena Márcena y Julián Molina, titulados Indicadores de Vulnerabilidad Málaga en tiempos del COVID-19, más de una naturaleza económica, geográfica, sociológica que científica ocurre. Creo que lo estaba comentando con el rector, es un ejemplo de cómo el conocimiento y la ciencia puede informar a las decisiones políticas de una manera positiva. Cuando hay que mostrar decisiones complejas de política económica o de otra naturaleza, el contar con un conocimiento científico que haya demostrado los efectos de unas políticas frente a otras, eso provoca que ahorremos recursos, recursos públicos, porque nos vamos a indivogar menos, es decir, seremos más eficientes en la gestión de las cosas públicas y más eficaces, porque el impacto sobre la realidad también va a ser más certero. Bien, un estudio con tanto de una gran utilidad, el que alguien lleva a cabo, que supone más que un mero diagnóstico, porque va a permitir identificar las zonas en las que este virus ha tenido mayor fuerza, ha sido más letal, la capacidad de residencia de cada zona y los barrios donde las administraciones, en este caso la local sobre todo, debe centrar más sus esfuerzos. Gracias también a la Academia Maravilla de Ciencias por acoger la presentación de estos trabajos. Creo que así cumple con uno de sus objetivos, que es la divulgación del conocimiento, la divulgación del debate científico y los debates científicos. Y además creo que le da vida a la sociedad civil de la que tantamente estamos en este país, en particular en el país. Todo lo que quiero poder reforzar, darle fuerza y voz a la sociedad civil. Creo que es muy sano para nuestra sociedad. Que no sea solo desde la clase política, incluyo yo ahora también, como no, pues los que tengamos voz y a los que nos presten beneficiar. Bien, es una labor la que realizáis, querido presidente, las academias que es un tema sobre el que venimos trabajando desde hace tiempo, que en el decreto que va a regular la creación de nuevas académicas, así como el control de calidad de sus actividades. Esta norma lleva esperando desde al menos desde el año 2008, cuando se publicó la ley andaluza de ciencia y el conocimiento. Y hasta el momento no se ha aprobado una ley que regule de una manera adecuada instituciones de este tipo. Bien, pues al final hay un acuerdo de inicio que hemos recibido a finales de junio y que va a dar luz verde a la tramitación normativa y esperamos que vea la luz esta institución, esta nueva normativa en los próximos meses, después del verano. Bien, puede ser, quiero ser breve, y de hecho he trachado algunas de las reflexiones que traía para comenzar con vosotros. El sistema universitario, a pesar de las críticas que se reciben, ¿verdad? El periodo rector, en España y en la traducción general, ha ido fortaleciendo. Es un sistema universitario muy competitivo, muy digno. Mirá, nosotros esto desde el principio del gobierno hacia el gobierno de Andaluz, hace dos años en medio, hemos prestado una atención pre-importaria especial. En los años 2017 y 2020 dedicamos a la INASBRE civil universitaria 251 millones. Para este edad lo hemos prestado con 140 millones de adicionales. Esto ha tenido un correlato de este incremento del gasto en el sistema civil universitario y va a tener un correlato en cuanto al número de publicaciones. En Andalucía, en el año 2019, se publicaron un total de 18.848 artículos académicos. Un 11% más que en el año anterior. Y hace que la producción científica de Andalucía represente el 17,3% del total nacional, que es algo menos que la población, pero muy significativamente superior al peso que tiene el PIB en el conjunto de España. Ha ganado peso, por tanto, la producción científica de Andalucía, tanto si comparamos con el resto de España como a nivel internacional. Pero además, el gasto global andaluz, que ni más ni más ni más, durante el año 2019, ascendió a 1.538 millones de euros, de lo que el 44% del total, 679 millones, correspondió a empresas. El correspondiente a las universidades ascendió a 679 millones. Y al resto de administraciones públicas correspondió 298 millones. Estos son todas las instituciones científicas distintas de las universidades. Y al final, el cuadro global de Minas de Mací en Andalucía, el que el 36% globalmente corresponde a las empresas. Y el resto, hasta el 100%, a las instituciones públicas. Esta relación de un tercio frente a dos tercios, de los públicos frente a los privados, es justo lo contrario de lo que existe en Europa. En Europa, aproximadamente una tercera parte de Minas de Mací, corresponde al sector público y la dos tercera parte al sector privado, es decir, a las empresas. Y esto tiene que ver con la estructura económica que tenemos. Tradicionalmente, la industria, las actividades industriales, eran las que reformaban las actividades de Minas de Mací. Pero hoy el desarrollo del software está trayendo de manera creciente recursos de investigación, desarrollo e innovación. De manera que lo que esperamos, en buena moda, en los próximos años, es que este I más de Mací privado vaya ganando terreno. Querría, para ir ya acabando, hacer un pequeño comentario acerca de las áreas de investigación, las áreas de actividad económica en las que se materializan los programas de I más de Mací de la Junta Andalucía. Mirad, si lo valoramos en términos de euros, el área, que por notable diferencia sobre el más recurso, son ciencias de la zona, o algo que tiene un sentido más amplio. En segundo lugar, el de ciencias, incluyendo ciencias exactas, ciencias exactas, física, química y energía. Y a continuación, tecnología, en un sentido amplio, incluyendo todas las entidades. Queda con un peso muy reducido a las humanidades. Y también las ciencias sociales y económicas. Ahora bien, si lo vivimos en términos de número de proyectos, no en dinero, sino en número de proyectos, el balance es mucho más equilibrado. Ciencia de la salud sigue siendo con otra diferencia mayor, también la tecnología, pero humanidades, por ejemplo, pasan de pesar el 6,3% en términos monetarios al 9,05% en términos de número de proyectos financieros. Igualmente ocurre con las ciencias sociales y las ciencias jurídicas. Esto yo comprendo que puede ser objeto de debate, tanto en este momento, cuanto la participación que tiene el sector privado frente al público, la IMAF de Nací. Porque en ocasiones, quizás, los economistas, que tenemos vicios, ¿verdad?, transmitimos la imagen de una ciudad de IMAF de Nací, que deben estar orientadas al mundo de la empresa. En la universidad hay que fomentar todo. Y en este sentido, creo, importante, que las universidades se sigan estudiando a la IMAF de Nací y a la IMAF de Nací. Y que se siga estudiando temas de lingüística, de corrección de Amon Chomsky, tantos otros que aparentemente son inútiles. Pero no podemos orientar todas las IMAF de Nací a cosas útiles, materiales, es decir, a la economía. Y, por lo tanto, animo a las universidades y instituciones de este tipo que sigan cultivando campos de conflicto que no tienen una relación directa con la economía. Y ya acabo. Darles las gracias, con la invitación solamente a la IMAF de Ciencia, desearles que el próximo curso, 2021-2022, sea al menos tan sustituido como el que hoy estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 es una obligación y una responsabilidad duchada. Pero si algo hemos aprendido de la pandemia es que la única esperanza está en la ciencia y el conocimiento. Los avances que se han hecho, las soluciones que se han dado, están basadas en ciencia y en conocimiento. Y esa es la única esperanza para transformar la sociedad. Yo creo que la ciencia, el conocimiento y la educación, fundamentalmente la educación, son las herramientas para hacer una sociedad mucho mejor, más crítica, más libre, y precisamente para el protocolo de desigualdad. Y por eso, yo creo que esta tarde debemos estar tremendamente orgullosos del trabajo que ha desarrollado la Academia Nueva Divina de Ciencias de la Ciencia. Yo creo que la Academia ha demostrado que es necesaria, porque son necesarias todas las instituciones que sirven para comprometer la ciencia con la sociedad, la ciencia con la transformación social. La ciencia con lo que tenemos que construir en el futuro. Yo me alegro de dar mucho de las palabras del consejero sobre las humanidades y las ciencias sociales, porque son útiles y necesarias para construir la sociedad. Las tecnologías son herramientas que nos van a transformar, pero quien va a hacer una sociedad nueva son las humanidades y la ciencia. Yo me comprometo, pero espero que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en que las universidades se estudien y se avance en ese campo. Yo creo que hoy además, también ciencias, humanidades y ciencias sociales que la Academia a tope, son precisamente las herramientas necesarias. Por lo tanto, yo lo que quiero es felicitarme, me van a permitir, como he dicho antes, como el más humilde de los académicos, felicitar a toda la Academia, porque hoy podemos sacar pecho y decir a la sociedad que nos hemos comprometido en unos tiempos muy complicados, muy complicados, que el presidente ha hecho un plan crítico de todos los trabajos que se han hecho. Yo creo que a partir de hoy, lo que tenemos es que asumir y reforzar esa responsabilidad de todas las instituciones que estamos comprometidas con el avance, con el conocimiento, con la sociedad, con las humanidades, con la educación y la formación, para hacer que esta sociedad sea más corta, más resistente, más solidaria y más crítica. Y eso es un compromiso que no podemos preludir, presidente. Por lo tanto, creo que tenemos que reforzar la relación, tenemos que trabajar todos juntos para avanzar y para tener esperanza y dar la esperanza a los que vienen detrás de que podemos hacer y que ellos pueden hacer las cosas muy bien. Por lo tanto, solo me queda declarar, tener el honor, gracias, presidente, por lo que me hizo, tener el honor de declarar, está a su lado, el curso académico 2020-2020. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.